Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack sean bienvenidos al canal. Los Pumas hacen la proeza y ante su gente vienen de atrás para lograr la hazaña y eliminar al New England Revolution en tanda de penales, el conjunto de Lillini necesitaba de tres goles en la cancha del Olímpico Universitario, y los hizo de la mano de su goleador Juan Ignacio Dineno, que se convirtió en la figura de la noche mágica de los audiazules al marcar dos goles en tiempo regular, cae y definir la tanda desde los once pasos. Pumas está en las semifinales de la Conca Champions 2022. Los minutos pasaban y las sensaciones no eran del todo buenas en las gradas del Olímpico Universitario, hasta que llegó el gol que alimentó la esperanza universitaria. Juan Ignacio Dineno aprovechó una gran jugada de Rogerio y empujó el esférico dentro del área chica. Pumas estaba vivo y se iban al descanso con un gol menos de diferencia. El partido se emparejó y todo se tuvo que definir desde los once pasos. Alan Mosso y Pelermo Ortiz anotaban los primeros penaltis para Pumas, que tuvo un respiro en la figura de Talavera para que así en los botinés de Juan Ignacio Dineno se definiera todo y los universitarios se instalaran en la semifinal. La hazaña se consumaba en Ciudad Universitaria. Donde, salvo el Cruz Azul, los equipos de la MLS, parece que este va a ser el año donde no gane la Liga de Campeones o un equipo mexicano. Obviamente mañana hay partidos de CONCACAF League. Yo estoy de acuerdo con usted. A mí me parece que la remontada para comunicaciones es difícil. No es más difícil que la remontada que esperan en Ciudad Universitaria. Y no es más difícil que la remontada que esperan en León por un tema cuántico, ¿no? Es decir, comunicaciones tienen que ganarle al New York City FC 2 a 0 para clasificar. León y Pumas tienen que ganar 3 a 0 para alargar. Tienen que ganar 4 a 0 para conseguir su clasificación. Yo estoy de acuerdo con usted. Es muy complejo lo de comunicaciones, pero cuánticamente no es la remontada más compleja en cuanto a lo que va a pasar esta semana en Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Sabes que Camilo dice que México está abajo por campeonatos, está arriba? Pero no entiendo. El único reportero que veo que mire el fútbol así es Camilo. Nosotros, como personas que nos gusta el fútbol, personas que tenemos los pies sobre la tierra en el fútbol, la historia nos sirve para saber de dónde venimos, pero no nos sirve para levantar banderas en el presente. Le digo, a mí la historia me dice, me encanta la historia porque me enseña de dónde vengo, pero la historia no me demuestra de que yo hoy soy un grande. Porque si la historia dice que yo he sido grande en el pasado, pero me he quedado y no estoy haciendo absolutamente nada en el presente, entonces, digo, es de debatir la grandeza, ¿no? Y yo creo que por ahí va el comentario. Sí, Alex, es como decirte, Alex, que por una edición que gana el MLS, no dice absolutamente nada. No, pero... Lleva la Liga MX ahorita 6 años ganándola. Pero usted ya está abriendo el paraguas. Se lo tengo que decir con toda la confianza que tenemos. Usted ya está abriendo el paraguas porque me está diciendo que si la MLS llega a ganarla con Kaká Flick, entonces tampoco se le va a dar mérito. Algo que yo creo que sí se está fallando. A usted siempre, así como usted nos dice cuando nosotros cree usted que estamos mal, yo le tengo que decir a usted así en su cara o como dice el panameño, frenteado. Yo se lo tengo que decir, no me empiece a abrir paraguas. Si Estados Unidos, si la MLS gana con Kaká Flick, permítame, pero tendríamos nosotros que replantear lo que pasa en México, en Costa Rica e incluso en Canadá. O sea, no vengamos nosotros a abrir el paraguas porque siempre lo abrimos y quitamos méritos a quien realmente no tendremos que quitar méritos. Si hoy la MLS gana el torneo, hay que replantear ideas y hay que darle crédito que se merece. Usted ya me está abriendo el paraguas del Galadián. La mejor selección en cuanto a resultados en el área hoy se llama Estados Unidos. Y en cuanto a fútbol se llama Canadá. Y en cuanto al fútbol se llama Canadá. En cuanto a resultados se llama Estados Unidos. En cuanto a fútbol se llama Canadá. Y sea usted, discúlpeme, aunque se ría. Sea usted que el Revolution le meta tres a Pumas. Y que el Sounders le meta tres a Leo. No le dice a usted nada. No le enciende las alarmas. Es que el nacionalismo burdo ha invadido su mente. Y no le permite dar con claridad la realidad del O. A tres a cero. Usted hablaba, Oscar, ayer de las diferencias de goles que se estaban dando en estos partidos. No sabemos qué va a pasar en los partidos de vuelta. Pero ha mostrado una superioridad absoluta. Los de la MLS, bueno, sí ganó Cruz Azul al Montreal. Pero ayer ese tres a cero se queda corto, Oscar. Para lo que le endosó el New England en la cancha al Pumas. Definitivamente. Creo que la diferencia fue abismal. A favor de un equipo del New England que tampoco. A ver, dentro de sus hombres. Bueno, aparte de lo de Ledgett, también que es uno de los jugadores de selección de Estados Unidos. Jugó el otro Omar González. Creo que aparte de ellos, el resto del equipo es prácticamente desconocido. Bueno, por lo menos para nosotros. Y ayer a un equipo de Pumas con todo su plantel. Porque hay que recordar que incluso contra esa prisa no jugaron algunos de los futbolistas importantes. Como Freire, que no tuvo participación. O el caso de Oliveira en zona de ataque. Creo que ayer le pasó totalmente por encima a un equipo del cual yo la verdad no tenía muchas referencias. Como el New England Revolution. Y creo que ha sido la tónica. A ver, tres de los cuatro equipos de la MLS ganan esos partidos de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF. Y creo que tiene que llamar la atención eso. Y un Cruz Azul que gana por la mínima. Y a ver cómo le va ya en Montreal. Hernán, es más que evidente el crecimiento de la MLS. Y sigo insistiendo. Va a llegar el momento en que van a superar a los mexicanos. Porque ya le quitan jugadores. Ya trae jugadores de mejor nivel. Y están superando a los equipos mexicanos. Sí, eso de quitarle jugadores. Bueno, sí, el mercado es muy poderoso. Muy fuerte en Estados Unidos. Además de que te brinda toda una serie de condiciones en donde se habla de que qué bonito es ir a vivir a Estados Unidos. O la gente le gusta ir a vivir a Estados Unidos. Por la seguridad y por toda una serie de cosas que lo hacen mucho más atractivo en esos aspectos que tal vez algunos otros países, ¿verdad? Sí, es realmente sorprendente. A mí me gustó muchísimo el juego de Hill. El 10. Ese es un abrazo. ¡No! ¡Pumas ganó! Y New England sent packing in Champions League in simply stunning fashion. Nos cayó en la boca los equipos mexicanos. Yo era uno de los que decía, no le quitamos una evolución a la MLS. Ese Pumas que como que se está acostumbrando a darle vuelta a los resultados. Iba con una desventaja de tres goles contra el New England Revolution. Y resulta que Pumas ayer en su estadio en Ciudad Universitaria le metió 3 a 0 al New England. Y el último minuto de descuento casi mete un gol el New England y lo define. Y en la contra casi mete un gol el Pumas y lo hubiese definido. Ahí sabe. La verdad que lo viste a ellos en su casa en Estados Unidos son fuertes. Pero fuera, mira lo que pasa con comunicaciones. Sí. Como de gente tuvo a punto de ver en el caso. Y fue el lado de los dos que quedaron 5 a 5 prácticamente. Incluso yo esperaba más del equipo de Kioto Robinson también. Sí, pero terminando esto, entonces se definió por penaltis la serie entre Pumas y ¿cómo se llama? Y un revolutivo. Sí, cuatro a tres. Realmente sorprendente este guardamiento a Talavera es uno de los mejores atajadores de penaltis en el mercado. Y a pesar que ya está a un poquito de edad, ¿verdad? Pero la experiencia le abona mucho en este tipo de partidos. Pero lo bueno, como decía Raúl, remontar el partido. Porque una diferencia de goles son tres goles. Lo hizo en una final contra Cruz Azul recientemente, hace dos años, tres años. Y es un equipo con mucho carácter. Este técnico, ¿cómo se llama? Lilini, el técnico del argentino de Pumas. Es que son motivadores que se ocuparían aquí en nuestro fútbol. Y al menos tienen el otro equipo. Cruz Arina, que fue técnico de la selección estadounidense, que perdió en aquel partido 2-3 ante Honduras, el día de la independencia, le llamamos nosotros, a domicilio. Esto demuestra que Alía Mejicana es la más fuerte. Está por encima, han ganado lo que es la más fuerte. Con Cacá, Fe y el seguido. Solo el Saplice hizo una excepción ahí de un triunfo. Entonces, está por encima. Tal vez ahorita, tal vez ahorita el que pueda, no podemos ir a meditar y desnegar de que ha avanzado la MLS. No, claro. Y se ve muy reflejado en este equipo precisamente del New York City. Que también ahí los cremas casi efectúan las hañas también, ¿verdad? Sí, el equipo representante ahí de Guatemala. La Usofía del Comunicaciones, que perdió con punto honor, con ganas. De hecho, en el banking está como el mejor equipo de Coca-Cola. Eso sí me parece una exageración, por los estúpidos rankings de la FIFA. Feliz, feliz, de la estadística y todo eso. Pero si yo le reconozco a la comunicación y le doy un aplauso, eso se llama perder con ganas, con interés. Pero le voy a dar al equipo, te voy a decir algo, también refleja el crecimiento del fútbol guatemalteco también. Pero no mucho, no mucho, porque no. El Santos, y después se enfrentan ahí a los cementeros. Lo que sí es cierto es que en el primer tiempo... Después era dos equipos mexicanos. No, es muy complicado. Sobre el Olimp, pero lo grande el 2000. En el despacho alto, nunca y al Pachuca. En el primer tiempo tuvo por ahí, Romel, que otó dos oportunidades claras. Una le rebotó, no le esperaba el jugador de cabeza. Y la segunda, que al final estaba en una clara posición adelantada. Mientras que ya en la siguiente llave, Pumas está recibiendo en el estadio de los Pumas de la UNAM, en Ciudad Universitaria, al New England. Esto en la vuelta de los cuartos de final. Recordemos que en la ida lo perdió 3-0 Pumas. Y aquí estaría tratando de, ¿por qué no?, dar una sorpresa y clasificar a la siguiente ronda. Lo cierto es que está muy complicada. Es una losa pesada. Yo sigo creyendo que Pumas puede remontar. Ya van siete minutos de este partido. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado, llegará.